Un viejito en amuleta me ha dado esa gran idea Y aunque ustedes no lo crean, él también goza en la fiesta Y aunque ustedes no lo crean, él también goza en la fiesta Y su alegría manifiesta, cuando baila y zapatea Bailar en un solo pie, brincar en un solo pie, gozar en un solo pie Todo el mundo disfrutando y el motivo ya lo sé Bailar en un solo pie, brincar en un solo pie, gozar en un solo pie Brincar en un solo pie, todo el mundo disfrutando y el motivo ya lo sé Bailar en un solo pie, es motivo de alegría Sea de noche o sea de día, la misma rochela es Sea de noche o sea de día, la misma rochela es Tampoco es ridículo, son solo ocurrencias mías Bailar en un solo pie, brincar en un solo pie, gozar en un solo pie Todo el mundo desbrotando y el motivo ya lo sé Bailar en un solo pie, brincar en un solo pie, gozar en un solo pie Brincar en un solo pie, todo el mundo desbrotando y el motivo ya lo sé Es de un ritmo contagioso, lo dicen los oroperos Que hasta en los bailes tuyero, gozar de los más sabrosos Que hasta en los bailes tuyero, gozar de los más sabrosos Y hasta el hombre más penoso, lo baila con gran esmero Bailar en un solo pie, brincar en un solo pie, gozar en un solo pie Todo el mundo desbrotando y el motivo ya lo sé Bailar en un solo pie, brincar en un solo pie, gozar en un solo pie Bailar en un solo pie, todo el mundo desbrotando y el motivo ya lo sé Es muy fácil de bailar, solo hay que tener valor Ya la lámina mayor ha empezado a zapatear Ya la lámina mayor ha empezado a zapatear Todo el mundo va a gozar y a defender el folclor Bailar en un solo pie, brincar en un solo pie, gozar en un solo pie Todo el mundo desbrotando y el motivo ya lo sé Bailar en un solo pie, brincar en un solo pie, gozar en un solo pie Bailar en un solo pie, todo el mundo desbrotando y el motivo ya lo sé Bailar en un solo pie, bailar en un solo pie, bailar en un solo pie Ya de noche o sea de día, la misma rochela es Ya de noche o sea de día, la misma rochela es Tampoco es ridícula, son solo ocurrencias mías Bailar en un solo pie, brincar en un solo pie, gozar en un solo pie Todo el mundo desbrotando y el motivo ya lo sé Bailar en un solo pie, brincar en un solo pie, gozar en un solo pie Bailar en un solo pie, todo el mundo desbrotando y el motivo ya lo sé que voy a cantar en el arpa, voy a cantar en el arpa para que gozemos todos, para que gozemos todos no es tanto por lo que canto sino por lo que acomodo vamos, vamos, de comer cuidado sabrosito voy a hablar voy a hablar, toquemela arpa dan y pere toqueme la arpa maluca toqueme la arpa maluca, dicen que Dario está viejo pero Dario no se arroga porque siempre andas pendiente que hay una linda pechuga tamuro conme bailando, tamuro conme bailando, conejo come lechuga que conejo come lechuga, conejo come lechuga y el que se enamore en baile con agua se desayuna con agua se desayuna y se van para tu casa sin esperanza ninguna y me enamore de una dama, de una bonita hermosura en armadura que ella cuando no me ve no duerme ni desayuna ella cuando no me ve, ella cuando no me ve no duerme ni desayuna no duerme ni desayuna, soy el que canta en el arpa al pie del arpa ninguna oh, 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 oh. oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 Gracias.